Está bien, hermana. No, no, no te preocupes. Qué idiota. Oye, cuida por dónde caminas. Señorita, ¿está bien? Yo no la vi venir, de verdad, lo siento mucho. No, estoy bien, no se preocupe. ¿Estás segura? Digo, ¿le duele algo? Porque si quiere ver a un doctor, podemos ir a la sala de urgencias. No, no, es muy amable. Yo, bueno, me vuelvo a disculpar. Estaba distraído y no la pude ver. Y yo caminé sin cuidado. Además, usted no es el único culpable. ¿En serio? Si la hubiera visto, habría frenado. No le pasó nada a su auto, ¿verdad? ¿Mi auto? El auto no importa, solo es un transporte, no es grave si se estrella. En serio, créame, no me importaría si nos sirviera. Lo único que me importa es que no le haya hecho daño. Ay, ¿pero qué estoy diciendo? En serio, no se ve muy bien. Estaría más tranquilo si entráramos al hospital y viera a un doctor. Bien, mi bolso. Si quiere, señorita, puede tomar mi brazo. Está bien, ¿verdad? ¿Segura no le duele nada? No. Si quiere, la puedo cargar. ¿Tiene dolor aquí? No, no mucho. Tiene el tejido dañado. Le daré medicamento y pomada. Ponga un poco de hielo. Señorita, prepare un vendaje. Claro que sí, doctor. Que se mejore. Se lo agradezco. Se lo agradezco, doctor. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? Samet, estamos listos. Está bien, señor Onur. Había olvidado preguntarle su nombre. Nergis. Yo soy Samet. Mucho gusto. Fue una mala presentación, pero de nuevo me disculpo. Pero estoy bien. Le agradezco por toda la ayuda. No hace falta. Mira, en serio. Nergis, si no le importa que lo haga, yo quisiera darle mi número, ¿sí? Si algo malo le pasa, no dude en avisarme. La verdad, estoy muy apenado con usted. Claro. ¿Usted recuerda su número? Yo no. Tengo mala memoria. Este, cinco... Estoy seguro que lleva un cinco y un tres, pero déjeme pensar... Si quiere, puede escribirlo. Está bien. No me llamo muy frecuentemente. Pero ahora usted va a llamarme. ¿Qué? ¿Perdón? Es que dijo que no se llama frecuentemente y yo le hice una broma. Solo estoy siendo tonto. ¿Alguien se puede llamar a sí mismo alguna vez? ¿No es gracioso? Sí, está bien. ¿Un poco de hielo? No. ¡Gracias por ver el video!